no busques la perfección hola mujeres llegó la mujer del futuro hoy vamos a hablar en este día número 15 del reto de 45 días con la mujer del futuro qué emoción en este tema de cómo ser una mujer productiva bueno una de las digamos cosas que hemos hablado en este taller es que la búsqueda de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca la encuentras ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy a ver voy a hablarte un poquito de lo que es la perfección tiene una enorme desventaja o una es una dificultad es un impedimento es un inconveniente es un obstáculo sabes por qué porque la perfección nunca la vas a encontrar no hay una mejor forma de hacer las cosas hay diferentes formas de hacer las cosas y a veces el temerle a la a la a la imperfección nos hace digamos como inmovilizar paralizar y en lo personal la verdad lo he vivido muchísimo y a veces digo dios mío de dónde salió esto cómo lo aprendí entonces bueno ese es el tema que nosotros vamos vamos a tratar hoy hola cómo estás por aquí me están saludando hola cómo estás gusto saludarte qué rico que estés aquí me encanta que estés que estés aquí sí es que ese es uno de los problemas grandes hay tan bellizadora gracias mi muñeca hermosa gracias por por compartir gracias por estar aquí acompañándome en este camino de la perfección a veces cuando cuando somos muy perfeccionistas nos da parálisis de análisis que es una de las cosas que también quiero hablar a ver voy a empezar por 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 el siguiente a ver la la búsqueda de la búsqueda de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca lo encuentras hoy es el día número 15 no le temas a la perfección isadora no le temas a la perfección a ana sabes por qué porque nunca lo vas a alcanzar el día que yo entendí esa frase el día que yo entendí que la perfección es una pulida colección de errores oícame la perfección es una pulida colección de errores y esto se puede lograr sólo en un instante que el camino de ella se logra a través de una serie de disgustos ayer me vi un documental súper bueno muchachas se los recomiendo el documental de el gran dilema de del social media voy a buscar a ver si encuentro ese documental la red social película completa un crimen llamado educación mira le voy a recomendar esta película no se me perdió un crimen llamado educación no el dilema de las redes sociales le voy a pasar le voy a pasar esta esta aquí en el grupo de whatsapp ok para que se la vean veamos ahora una de las cosas es que vuelvo y te digo la perfección es como es como a veces nos paraliza eso es lo que quería decirte entonces la búsqueda de la perfección me lleva a la ansiedad me lleva a la depresión y asimismo esa ansiedad me lleva al agotamiento y a la desesperación y en lo personal vivo muy 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 de cerca esta situación y a veces me siento tan frustrada tan angustiada que lo único que me da y la solución que tengo es no hacer absolutamente nada y yo sé que a ti te pasa lo mismo porque yo a veces siento demasiada presión cuando tú empiezas a crear cuando tú empiezas a mostrarte en las redes sociales empiezas a hacer cosas bien el otro y te critica y te dice así no se hace eso no está bien un volteado de esta manera entonces tú no sabes cómo actuar y no sabes qué hacer y esa obsesión por ser perfecta me lleva a cometer muchos errores o quizás me puede inmovilizar no sé si estás inmovilizada no sé si en este momento te sientes que no sabes por dónde arrancar y tu cerebro dice pero qué vas a hacer porque entras a un lado te dicen una cosa entras al otro lado te dicen la otra y entras al otro lado y te dicen la otra entonces miras para todos los lados y son cosas diferentes y a lo último tu cerebro se bloquea se agota y no tomas acción entonces mientras tanto esta presión de ser perfeccionista te lleva a aumentar más el miedo y la frustración entonces me pregunto por acá me dice marimelda bueno listo y cómo cortamos ese ciclo de la excelencia cómo cortamos ese ciclo de querer ser perfectas y cómo hacemos bueno entonces vamos a mirar para cortar con este ciclo porque es un bucle que cada día va aumentando y algo que va creciendo y cada vez te vuelves más inmóvil cada vez que buscas más la perfección menos la encuentras porque recuerda la perfección es una pulida colección de errores eso es la perfección el día que yo entendí o la perfección es una pulida con corre colecta colección de errores claro acaso la perfección es cuestión de percepción también pues lo que es perfecto para ti tal vez no es para los demás exactamente y se adora mira yo honestamente a veces digo dios mío lo que voy a hacer porque esto me está generando angustia porque y más ahora la pregunta que me hacen por acá marina y cómo cortar con este ciclo cómo se corta con ese ciclo claro es cuestión de percepción porque en el mundo hay diferentes colores sabores olores diversidad diversificación hay diferentes cosas que nosotros realmente quien da la última palabra de qué es lo perfecto que no es lo perfecto o sea no hay nada que uno diga yo diría que el único perfecto es dios y dios ama los garabatos porque nosotros somos uno de sus garabatos y él nos ama tal cual ese también fue otra otra palabra que a mí me encantó mira los gritos y la presión amenazan con extinguir la voz de dios cuando hay tantos gritos y cuando hay tanta presión y entonces marina y me da vuelve y juega cómo cortar con este ciclo de búsqueda de la excelencia entonces primero debes comprender como te dije antes que los garabatos son de dios y entiendo y asumo que yo soy un perfecto garabato marimelda no se diga sí sí soy una prueba error y dios me hizo tal cual y así como es así aceptando acepto tal cual soy y acepto también el poder correr el riesgo el poder equivocarme mujeres aceptemos la vida es mira yo me he sentido paralizada porque yo escribo que voy a hacer en el mes de septiembre pero y quisiera que todo se cumpliera como yo lo escribo pero a veces no es así porque resulta que yo escribí que para el día 24 iba a hacer un sol divino y tenía un sol divino acá y resulta que yo es no entonces la ropa que tenía para el 24 no no apareció y sin embargo entonces yo quería que fuera perfecto y no es así en la búsqueda de la perfección me lleva a la ansiedad mejor planeo si voy a planear voy a diseñar si es necesario diseñar pero no tiene que ser exactamente como yo me lo ideé acepto correr el riesgo acepto equivocarme acepto entender que todas las cosas están hechas para hacerlas mejor y que hay una colección pulida de errores y voy haciendo una cosa la miro no me quedó entonces vuelvo y pruebo vuelvo y miro no me quedó la puedo hacer mejor pero llevarla a la acción eso es lo que yo más te recomiendo mira cómo cortar esto yo te recomiendo que corras el riesgo eso es lo primero o sea vamos a correr el riesgo de hacerlo vamos a correr el riesgo de equivocarnos es mejor hecho que no hacerlo es mejor hacerlo mírame aquí me encantó este voy a leerles algo que escribí esta mañana para este para este taller dice para cortar con este ciclo de búsqueda de la excelencia debes comprender como te dije antes que los garabatos son de dios aceptando el correr el riesgo equivocarte entender que es mejor hacer las cosas y mejorarlas es decir hecho es mejor que perfecto este hecho es mejor que perfecto y lo voy a poner en negrilla hecho es mejor que perfecto ese me encantó como les pareció eso es mejor hecho que perfecto ese me encantó mira muchas veces la presión de los padres de las redes sociales muchachas en este mundo donde estamos mira estaba mirando esa película que te dije de de ay mira un ejemplo ay que linda ya puse camina corre como ejemplo de puede generar endorfinas pero la idea es esta perfecto tan linda gracias gracias hermosa camina corre respira thank you bueno entonces que me están hablando por aquí muchachas hecho es mejor que perfecto esa es una una frase que me quiero colocar en mi perfil hecho es mejor que perfecto hecho es mejor que perfecto lo voy a poner en mi perfil aquí lo voy a poner hecho es mejor que perfecto perfecto esa frase va esa frase va la vamos a poner hecho es mejor que perfecto listo entonces muchas veces la presión de los padres la presión de los de las redes sociales la presión de los amigos la presión de la cultura la presión de todo el estilo de vida como en esa película que me vi ayer imagínate que eso es manipulable nosotros la inteligencia artificial nos está llevando a una perfección a una búsqueda mira nosotros estaba ahorita que estoy estudiando esto de las redes sociales estoy viendo que hay unos feed para los para para instagram por ejemplo que arman un rompecabezas que las líneas son es que con la misma línea de colores eso que me da a mí honestamente muchachas me da no pues no voy a poder poner ni una foto no pues no me voy a poder ni mover no puedo ni me paralizo porque cada persona tiene una opinión y entonces resulta que yo quería que el lunes apareciera esto y que armariste un rompecabezas y resulta que si colocó una imagen que no es entonces se me daña lo que yo espero y yo dije uy donde me estoy metiendo no marimilda vamos a cortar con ese bucle de perfección no esta es marimilda y lo único que me ha mantenido a mí aquí es esto es que quiero ser mejor si quiero ser mejor todos los días pero no me puedo dejar llevar de lo que opinan ustedes o de lo que opinan los demás no yo tengo que tener claridad de que es lo que yo quiero y eso cuando yo estoy buscando esa perfección daña mi creatividad porque precisamente la creatividad es hacer las cosas por distintas de diferentes formas es una colección de errores no era así pongámoslo así entonces muchas veces la presión de los padres de las redes sociales los amigos la cultura son las zonas que nos llevan a alcanzar estilos de vida que están alejados de la realidad mujeres no nos dejemos influenciar por estilos de vida que están alejados de la realidad mi realidad es esta miren bien es es esta es una realidad que yo tengo y la búsqueda de la perfección no puede alejarme de la realidad muchachas por favor por favor los garabatos son de dios y dios te ama tal cual los gritos y la presión amenazan con extinguir la voz de dios dios mío ayúdame no te dejes influenciar por los demás si señora la perfección es una cuestión de percepción pues lo que es perfecto para mí tal vez no sea para los demás entonces yo tengo que aprender a tener claridad cuál es mi objetivo que es lo que yo quiero y las cosas que yo voy realizando de por diferentes maneras de diferentes puntos de diferentes caminos me van a llevar a ese objetivo de manera que para dejar esa inacción que te inmoviliza llevándote a esa parálisis por análisis a quien de usted le ha dado parálisis por análisis a mí dejándome de encasillar o sea yo yo quería que noviembre me quedara con un arco iris así y que entonces los colores me quedaran así y resulta que llovió todo todo el mes y cayeron unas tormentas y cayeron unos aguaceros entonces como en mi mente estaba que esto iba a quedar con un arco iris ya me frustré y no 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 quiero por favor no quiero yo si planeo yo si quiero que las cosas tener un orden pero no necesariamente tengo que irme así como con esa obsesión porque esto es esto es una obsesión por la perfección entonces no te encasilles no te encasilles en ese en esa búsqueda de la perfección no te encasilles por estándares que te ponen tus amigos que te ponen tus padres que te pone la sociedad no te encasilles sabes por qué porque vas a perder tu creatividad y la creatividad es como la madre de nosotras o sea la creatividad es la que nos daba nos daba nos da la motivación la que nos da la salida entonces no pierdan la creatividad que da salida para aventurar a una vida de realmente que nosotros queremos tener o sea la creatividad es la que nos va a dar esa salida y la que nos va a permitir que nosotros creemos algo nuevo y algo diferente por consiguiente muéstrate tal cual mientras más cercano y más natural seas tú más vas a tener mejores resultados bueno mujeres las dejo mañana nos vemos espero que te haya servido recuerda regístrate aquí suscríbete aquí para que te llegue el link para este taller privado que vamos a hacer de los cinco ventajas o cinco beneficios de ser una mujer madura y cómo poder llegar a ser realmente una mujer productiva y no obsesionarnos tanto por esta perfección bueno mujeres las dejo chao mañana